Tengo que dejarte ir Que se me escapa el corazón Que ahora solo queda escarcha en el colchón Ya se cansó, Cupido se cansó Qué raro es cantar ahora que ya no estás Cómo decirte adiós No escucharás mi voz No recuerdas que sin alas íbamos al cielo Y ahora dejas esta casa cubierta de hielo Ahora que yo soy la herida y tú la sal Qué dolor, qué amor, qué frío tropical Se terminó lo que nunca empezó Qué raro es cantar ahora que ya no estás Cómo decirte adiós No escucharás mi voz Me has hecho sentir más viva y más muerta que nunca No puedo dormir, tus ojitos tienen la culpa Un buen marinero no se hace de un mar en calma Y eso a mí me da igual Ni siquiera me importa la barca Con tu amor ya me basta Con tu amor ya me basta Qué raro es cantar ahora que ya no estás Cómo decirte adiós No escucharás mi voz Qué raro es cantar ahora que ya no estás Cómo decirte adiós No escucharás mi voz No escucharás mi voz Tú, 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 tú